Bienvenido a este discipulado que Dios nos ha dado para este tiempo, para los hermanos nuevos convertidos, para esos nuevos creyentes que están comenzando a caminar en el camino del Señor y para aquellos que se les ha olvidado, alabado sea Dios, las joyas luz del mundo, porque aquí estamos en esta lección para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo y que ustedes también estén pendientes, estén preparados con lápiz y papel, lápiz o un cuaderno para que anoten y apunten todos. Son bienvenidos todos a través de los que están de Luz, Luz TV Internacional y Luz TV 7. Oiga, Luz TV 7 por YouTube y las emisoras que están retransmitiendo este programa El Discipulado. Que el Señor me le bendiga. Tengo conmigo aquí a mi lado a mi amada esposa que le va a saludar. Adelante Marlene. Dios me los bendiga. Yo sé que muchos, como dice mi hermano Emilio, estarán trayendo a memoria aquellos momentos cuando estaban agarrando la doctrina. Si la palabra del Señor nos enseña, Pedro dijo, el apóstol Pedro dijo que aunque vosotros ya la sepáis, no se cansará de repetirse. Es bueno recordar la doctrina. ¿Cuánto estarán ahorita echándole cabezas? Ah, es verdad, es esto, es esto, es muy bonito. Usted dirá, una, aquellos tiempos. Cuando ya se iba a bautizar, eso es lo bueno, para que usted también dé el paso de obediencia y se bautice y forme parte de la membresía de la iglesia a donde asiste. Muchas gracias Marlene por esas palabras y nos hace recordar, aunque vosotros la sepáis, no dejaré de recordarlo estas cosas en el nombre del Señor. Bueno, tenemos un invitado de hoy y es el pastor Argenis Cáceres. ¿Dónde está el pastor Argenis Cáceres? En Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Para todos los que nos están escuchando en cualquier parte del mundo, a través de las redes sociales, le digo que es en Venezuela, Maracaibo, Estado Zulia. Hermano Cáceres, bienvenido a este programa El Disipulado. Voy a pasarte para que tú saludes a todos los televidentes y los que nos están escuchando a través de la radio. Saluda a este pueblo. ¡Adelante, hermano Cáceres! Gracias, pastor Emilio. Que Dios me le bendiga a todos los que están conectados, los que nos puedan escuchar, ver este bonito trabajo como es El Disipulado. Recordamos lo que es la doctrina y los nuevos creyentes recibiendo la doctrina. Así que, bueno, pendiente porque hoy el Señor nos va a seguir sorprendiendo. Gracias, pastor. Que el Señor te bendiga, que Dios te guarde. Muy bien, entonces ahora nos vamos a la lectura de la palabra de Dios en el libro de primera de Tesalonicense. Para los que están anotando, para aquellos que están escribiendo y que están tomando apunte para guardar y luego repasar este discipulado. Primera de Tesalonicense, capítulo 5, verso 9. Mi esposa va a tomar la lectura de la palabra de Dios. Primera de Tesalonicense, 5, 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, padre, por tu palabra y que esa palabra corra y sea glorificada. Se quede en nuestros corazones y en los corazones que nos están escuchando y viendo en este momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a pedirle a nuestro invitado, a nuestro hermano Argenis Cáceres, para que tome parte de esta explicación de esta palabra. ¡Adelante, pastor! A mí, muchas gracias, pastor. Bueno, hoy tenemos la enseñanza basada en la Biblia. Dice que el Señor, dice porque el Señor no nos ha puesto a nosotros para ira, sino para salvación. Esa es la gran pregunta de muchas personas. Gente se pregunta, ¿para qué fui creado? Y algunos de repente viven la vida sin saberlo y se han detenido un momento a pensar. Si, ¿para qué yo fui creado? ¿Para qué soy creación de Dios? Pues yo le quiero decir que usted y yo, la raza humana, no hemos sido creados para ira. Aquí el apóstol Pablo enseñaba a la iglesia y le decía, hoy la enseñanza para mí, la enseñanza para ti, de que no has sido creado para ira. No has sido creado para perderte en el infierno. No has sido creado para estar en droga. No has sido creado para vivir una ruina, para vivir en miseria. Ahora, ¿por qué hay personas que están en esta condición? Por su desobediencia, por causa del pecado. Hay un lugar maravilloso llamado el cielo y hay una bendición para todos los que recibimos a Jesucristo aquí en la tierra. Y esa bendición se llama salvación. Entonces, usted y yo no hemos sido creados para ira, hemos sido creados para salvación. Ahora, ¿por medio de quién? Por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tu destino no es la infelicidad. Tu destino, mi destino, no es perecer en el infierno, sino al contrario, para que podamos entrar y ser personas felices acá en la tierra y poder ser también felices en el reino de los cielos para siempre. Así que, si usted quizás a lo mejor se preguntaba y decía, ¿para qué yo he sido creado? ¿Para qué Dios me creó? ¿Para qué Dios me formó? Si, ¿por qué yo nací? Usted nació para hacer una bendición, para convertirse en una bendición. No, aparte de eso, para que seas salvo, para que goces de la vida eterna. Así que, no te ha creado Dios para ira. No te creó Dios para castigarte. Dios no te creó para tirarte al infierno. De hecho, la Biblia nos enseña de que el infierno, el infierno fue creado, fue para el diablo y los demonios, o en aquel entonces los ángeles que se rebelaron y descendieron con el diablo, haciendo una rebelión en el cielo. Entonces, no fuiste creado para condenación, sino que fuiste creado para bendición y para vida eterna. Que Dios me lo bendiga. Pastor, adelante. Muchísimas gracias, Pastor, por esa explicación. Así que usted no fue creado para andar perdido y ande haciendo cosas. Ahí y está que no haya que hacerlo. Usted ha sido creado y hemos sido creado para bendición en su familia, con sus hijos, con su matrimonio y así sucesivamente. Muy bien. Ahora, vamos entonces a la pregunta. Siempre nos pregunta la gente, nos pregunta una cosa, nos pregunta la otra. Pero, ¿quién tiene la respuesta? La Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, tiene la respuesta en el nombre del Señor. Pero vamos a ver cuál es la pregunta que tenemos para hoy. Hola, saludo. Dios los bendiga. Tengo una inquietud. He visto películas, documentales. Pero, según la Biblia, quiero saber la información. ¿Qué es el milenio y cuándo sucederá? Gracias a esta jovencita. Que Dios la bendiga. Y así como ella dice que es el milenio y cuándo sucederá, se la vamos a responder. Seguro que se la vamos a responder conforme a la palabra de Dios, a esta joven y a todos los que se están haciendo esa pregunta. ¿Y cuándo sucederá? Pero se la vamos a responder luego de este corte. Ya regresamos. Aprender cada día te permite crecer. Bienvenidos a Más que Video, un programa que llega a todos ustedes gracias a Luz TV Internacional. Disfruta del programa con la actualidad de la música cristiana, entrevistas y más de lo nuevo en Más que Video. Con Génesis Reyes. Estreno cada viernes a las 7 de la noche. Por Luz TV. Buena música. Más bendición. Más bendición. Aquí estamos de nuevo con todos ustedes en este discipulado en el nombre del Señor Jesucristo, esperando que ustedes estén apuntando todo lo que se está diciendo. Es importante que anote en el nombre del Señor. Bueno, aquí tenemos el artículo número 21 del capítulo 2 de las joyas luz del mundo. Y aquí está la respuesta a esta joven que nos hizo la pregunta con respecto al milenio y que cuando sucederá. Pero vamos entonces a pedirle a mi esposa para que lea el artículo 21. Adelante, Marlene. El milenio, reinado de Cristo en la tierra después de la gran tribulación. Cristo descenderá del cielo con los millones de santos que se llevó en el arrebatamiento. Apocalipsis 20, versículos 1 al 4, 6 y 7. Amén. Ahí está esta palabra escrita, pero vamos a pedirle a nuestro hermano Argenis Cáceres para que él dé la explicación. En el nombre del Señor, esta joven y todo lo que están esperando, la respuesta aquí la tenemos. Adelante, pastor. El reinado de Cristo, el milenio. Recordemos que la palabra milenio se habla de mil años. Será el reinado de Cristo acá en la tierra. Cristo reinará juntamente con nosotros, la iglesia de Jesucristo. Serán acontecimientos gloriosos y esperamos nosotros, la iglesia de Jesucristo, con ansia, con deseo, ese día glorioso donde reinaremos con Cristo. Son promesas que el Señor nos ha dejado para la iglesia. Ahora, ¿cuándo sucederá? Bueno, sucederá después de la gran tribulación. La iglesia que ha sido arrebatada con Jesucristo, descenderá con Cristo acá a la tierra. Y con Cristo reinaremos por mil años. Satanás y el anticristo y todos los demonios serán amarrados y atados. El reino milenario, cabe destacar o resaltar, que será aquí en la tierra. Hay personas que están enseñando y piensan, no, eso será en Marte, eso será en Júpiter, eso será en la luna. No, no, aquí en la tierra, ¿con quién reinaremos? Con Cristo. Será un tiempo glorioso, un tiempo de paz. La Biblia nos refleja, allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, desde el versículo 1 al versículo 4, nos está enseñando el Señor y nos da las directrices acerca de cómo será el reinado de Cristo acá en la tierra. Así que, usted y yo reinaremos juntamente con Cristo. Tenemos que serle fiel al Señor. Una de las preguntas es, ¿quiénes reinaremos? ¿O cuándo reinaremos? Bueno, ¿reinaremos nosotros, la iglesia, juntamente con Cristo? ¿Cuándo sucederá después de la gran tribulación? Cristo descenderá del cielo juntamente con la iglesia. Y aquí reinaremos durante mil años. Que Dios me lo bendiga. Adelante, pastor. Gracias, pastor, por esa respuesta conforme a las escrituras. Así que siga tomando nota porque seguimos aquí en este discipulado en el nombre del Señor. Ahora nos vamos con el artículo número 22, esperando de que ustedes queden conforme a lo que está escrito. Así se hace aquí, conforme a las palabras de Dios, porque no podemos estar inventando otra cosa. Conforme a las escrituras, por eso le decimos tome nota de los versículos, porque usted en su casa lo puede repasar y va a entender mejor estas preguntas y respuestas de la Biblia que todo santo debe conocer. Vámonos con el artículo 22. Adelante, Malene. El cielo, lugar maravilloso donde los santos viviremos con Cristo por la eternidad. Amén. Apocalipsis 21 y 22. Esa ciudad es llamada la Nueva Jerusalén. ¡Ay, gloria a Dios! ¡El cielo! ¿Quién no quiere estar en el cielo? Nadie quiere estar en el infierno. Pero bueno, en este artículo 22 de estas preguntas y respuestas de las joyas luz del mundo, basados en las escrituras, vamos a pedirle a nuestro pastor Argeni Cáceres para que nos dé su explicación. ¡Abelante, pastor! Amén, pastores. ¡Qué maravilloso! Pensar en el cielo. Solamente imaginarnos el cielo produce en nosotros una alegría, un gozo, una felicidad. Imaginemos que hoy entramos al reino de los cielos, que estemos entrando en el reino de los cielos. Como lo describe aquí el libro de las joyas, que es un lugar maravilloso. Me llama la atención porque hay un cantante que dice que en el cielo no hay hospital. En el cielo no hay dolor. En el cielo hay felicidad. Y la Biblia, que es la más importante, nos habla en el libro de Apocalipsis, capítulo 20 y capítulo 21. 21, perdón. Capítulo 21 y capítulo 22, quise decir. Allí nos enseña, capítulo 21 y el capítulo 22, dos capítulos completos. Nos enseña la Biblia y nos describe ese lugar maravilloso. Ahora, nosotros iremos al reino de los cielos. Tienen los fieles los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Así que vale la pena trabajar, vale la pena servirle al Señor, porque es una de las promesas que mantiene una esperanza viva. Que hay un lugar maravilloso. Pastor, ¿y cómo se llama ese lugar maravilloso? Se llama cielo. ¿Y en dónde está? Bueno, tiene el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 22. Dios, allí detalladamente nos describe y se habla de la nueva Jerusalén, calle de oro, mar de cristal, donde nosotros nos gozaremos y nos alegaremos, donde el Señor nos da bendito, bendito de mi Padre. Entrá al reino preparado para nosotros desde la fundación del mundo. Cuando ese día glorioso, ese día sucede, ese día maravilloso, donde estemos entrando al cielo, nosotros diremos, realmente valió la pena. Tanto sacrificio, tanto esfuerzo, tanta lucha, valió la pena. Entonces, tenemos que el cielo como promesa para la iglesia, la iglesia, la nueva Jerusalén. Usted puede, mire, escudriñar e indagar a profundidad estos dos capítulos. Dos capítulos que el Señor nos deja allí para que no nos desanimemos, para que no seamos cobardes, para que sigamos luchando. Pastor Emilio, que Dios le bendiga. Adelante. Gracias, Pastor, por esa explicación acerca del cielo. Ahí está escrito en el libro de Apocalipsis, en el nombre del Señor. Señor, recuerde que estamos en la lección número 13. No se le olvide, lección número 13 de este programa, El Disipulado. Ahora nos toca el artículo 23. El artículo 23 lo vamos a compartir en dos partes. Primero leemos la primera parte y luego la segunda parte. Así que esté muy pendiente para que tome nota en el nombre del Señor. Adelante, Marlene, con la primera lectura. El infierno es el lugar de tormento donde arderán los impíos para siempre por no haber obedecido al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 25.41 Miren al rico llorando en el infierno, pidiendo a Lázaro una gota de agua, pero es demasiado tarde. La oportunidad pasó por no haberse arrepentido en este mundo. Lucas 16.19.31 Hermanos, díganle a las almas que se van a quemar o ustedes también se quemarán con ellos por no predicar. Lucas 16.19.31 Apocalipsis 20.13.15 Lean Marcos 9.48 Muy bien, importante decirle a nuestros amigos, a nuestros familiares, todas estas cosas. Pero vamos a pedirle a nuestro pastor Argenis Cáceres, que es nuestro invitado de hoy. Adelante, hermano Cáceres, para que dé la explicación de esta primera parte del artículo 23. Adelante. Amén. Es importante aclarar que el infierno es real. Hay gente que dice, pero si Dios es amor, ¿por qué creó el infierno? Quiero volverle a repetir. Dios no creó el infierno para el ser humano. Pero allí irá el impío, el pecador, el desobediente, el que no quiera creer en Jesucristo, el que no reciba el mensaje de salvación, el infierno es real. El infierno es un lugar de tormento donde el gusano nunca muere ni la llama, nunca se apaga. Allí caerán los desobedientes, el que no se ha inscrito en el libro de la vida, el que no reciba Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Allí en el libro de Mateo, capítulo 25, nos resalta algunos de esos versículos, y uno de los versículos que resalta es el versículo 46, dice, e irán estos al castigo eterno. Así como los justos, los redimidos por la sangre de Jesucristo, entraremos al reino de los cielos los que son desobedientes, los que no quisieron oír la voz del Señor, los que no quisieron aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, entonces irán al castigo eterno, irán al infierno. La gente nos pregunta, dicen, pero eso parece una película de terror. Sí es, no es una película, pero sí es algo de terror, algo que usted debe tomar en cuenta para que no llegue a ese lugar. Es lamentable, porque hay un ejemplo en la Biblia de una persona que se dio cuenta que el infierno era real demasiado tarde. Cuando yo leí esta historia, me llama la atención, estoy hablando de la historia del rico y Lázaro. Cuando el rico se dio cuenta, dice que alzando sus ojos, nunca se preocupó por alzar sus ojos, pero cuando alzó sus ojos ya era demasiado tarde, ya estaba en tormento y allí suplicaba y pedía, pero ya no había oportunidad. El infierno es real. ¿Qué es el infierno? Un lugar de tormento. ¿Quiénes irán al infierno? Los desobedientes, los que no creen en Jesucristo, los que no reciben el evangelio de salvación. Pastor Emilio, adelante. Gracias, Pastor. Es importante entonces a mis hermanos nuevos creyentes que están recibiendo este discipulado, que usted le predique a su familia, los invite a que estén con usted en el discipulado para que oigan la palabra y no se pierdan el infierno. Usted que ama a su papá, a su mamá, que todavía no se ha convertido, sus hermanos, sus familiares, invítelo al discipulado para que oigan la palabra y no se pierdan. Dele esa palabra en el nombre del Señor. Ahora nos vamos a la segunda parte del artículo 23 en el nombre del Señor. Y Marlene pues va a leerlo. Adelante, Marlene. Allí el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Ni pastores, ni oraciones, ni los curas, ni sus rezos, ni sus misas pueden sacar las almas de allá. Los muertos no necesitan vela porque el infierno es candela. El infierno se encuentra en el corazón de la tierra. Proverbios 15, 24. Muchas gracias. Estamos aquí con esta palabra, preguntas y respuestas de la Biblia que todo santo debe conocer y todo esto está en las joyas luz del mundo. ¿A dónde consigue usted las joyas luz del mundo? Usted la puede buscar por internet. Escriba www.obraluzdelmundo.org Busca la sección donde están los libros del Pastor Puerta y ahí se va a conseguir con las joyas luz del mundo. Usted le da clic ahí y de gratis no tiene que pagar nada. Ahí la va a tener en sus manos en el nombre del Señor. Hermano Argeni, explícale esta segunda parte del artículo 23. Adelante, hermano Argeni. Ok, Pastor. Una de las cosas que debemos entender es que el infierno está en el corazón de la tierra y que allí en el infierno el gusano nunca muere ni la llama se apaga. Eso es algo terrible. El infierno es real. Es algo espantoso. Hay gente que dice, no, pero es que yo tengo dinero, yo tengo muchas posesiones. Cuando yo muera, el sacerdote, el cura, el pastor va y me hace un culto. O si no, me prenden una vela, me rezan diez rosarios. Hacen algo por mí para que yo salga del infierno. No, no, no. Usted no va a salir del infierno. Otra de las cosas es que no existe un purgatorio. Hay gente que piensa, no, no sé, si antes de ir al infierno yo tengo que pasar por el purgatorio y de allí del purgatorio me van a sacar con rezo, me van a sacar los cánticos, los evangélicos. Mi mamá es evangélica, mi papá es evangélico. Yo soy amigo de un pastor. No, así no es. Es necesario que usted, mientras esté vivo, mientras tenga la oportunidad de escapar del infierno, tiene que hacerlo. Escape, escape del infierno porque el infierno es real. Y después que usted parte de esta tierra sin recibir a Jesucristo como su único y suficiente salvador, o usted se aparta de los caminos del Señor porque de repente usted es un descarriado, ayer estuvo, aún recibió de repente esta doctrina que hoy le está rodando, pero usted se apartó. Pues yo le digo que si usted no vuelve a los caminos del Señor, si usted no recibe a Jesucristo otra vez y se reconcilia con Jesucristo, usted va rumbo al infierno. Y es menester, es necesario que usted huya de ese lugar, se refugie otra vez a los pies de Jesucristo. Así que, escapa del infierno. No pienses que con eso, con cántico, con influencia. Yo conozco, no, yo escuchaba los matutinos, yo escuchaba los mensajes, yo me conectaba al internet para escuchar las palabras de Dios, pero no quise recibir a Jesucristo. Así no escaparás del infierno, solamente esperando que otro ore por ti. Hoy es necesario que usted reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Bueno, que Dios me le bendiga, Pastor Emilio, fue un placer, de verdad, estar conectado a este bonito discipulado, a todos los nuevos creyentes. Fírmense en el Señor para que entre al reino de los cielos. Primero, para que reinemos con Cristo, el reinado milenario, y para que entremos al reino de los cielos, y para que escapemos del infierno. Adelante, Pastor, Dios me le bendiga. Es que yo estuve en el discipulado, ¿cómo es que no voy a entrar al cielo? No, no, aunque esté en el discipulado, hay que caminar con Cristo. Hay que estar bien con Dios para poder entrar en el reino de los cielos y escapar del infierno. Ay, Dios mío, que Dios nos ayude, que Dios nos libre de ir a ese lugar. Pero para no ir a ese lugar, tenemos que estar listos con el Señor Jesucristo. Muy agradecido por el Pastor, que Dios le bendiga. Ahora, nos vamos, Marlene, al chat. Vamos a ver qué nos están diciendo la gente a través de Luz TV 7, por YouTube, por esos comentarios. Marlene, ¿qué nos dice el primer comentario que tenemos por ahí? Víctor Ruiz, excelente discipulado. He aprendido bastante y mis hijos también, que son mi congregación. Que Dios bendiga, hermano Víctor Ruiz. Que Dios te bendiga, hermano Víctor. ¿Cuál es el otro, Marlene? José Antonio Báez. ¡Gloria a Dios! Seguimos aprendiendo con este gran discipulado desde Cúcuta, en sintonía. ¡Ay, que Dios bendiga a la gente de Cúcuta, allá en Colombia! Sigan adelante, manténganse ahí, que van a ser discipulados por el Señor a través de las Escrituras. ¿Cuál es el otro comentario, Marlene? Luis Manuel Gómez, desde México, en sintonía con los discipulados. ¡Que Dios bendiga a la gente de México! ¡Que Dios les bendiga! Manténganse ahí, que van a ser enseñados por el Señor, por el Señor. ¡Que Dios me les bendiga! Bueno, se nos llegó el final de este programa de hoy, del discipulado, en el nombre del Señor, en esta lección número 13. Esperando que ustedes se mantengan ahí, mañana volveremos con la ayuda de Dios, con la ayuda del Señor. Y esperamos que ustedes repasen lo aprendido de hoy, los versículos que se nombraron hoy, y que ustedes lo anotaron. Repásenlo en su casa, repásenlo ahí con su familia, que será de mucha bendición, en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, Marlene Pastor Puerta dice siempre, bueno, cuando me dejó aquí, dijo, yo me voy a volver invisible. Así dijo Marlene, yo me voy a volver invisible, y se volvió invisible, y aparecimos nosotros. Y le dio la autoridad para volverse invisible. Ajá. Sí, señor. Bueno, y entonces, él se volvió invisible, y apareció Marlene y yo, aquí, en este programa, el discipulado. Y como él se volvió invisible, pues, y aparecimos nosotros, entonces, nosotros nos volveremos invisibles también, y aparecerá el Pastor Puerta. Hermano Puertas, ¿qué es y dónde está el infierno? El infierno está en el corazón de la tierra, por eso, cada vez que hay volcanes, sale fuego, vapor de humo, ceniza incandescente, lenguas de fuego que pueden elevarse hasta 10 kilómetros de altura, cenizas, cenizas que recorren kilómetros y kilómetros incandescentes, y van matando todo lo que encuentran en el camino, los vegetales, los animales, y la raza humana. El infierno está en el corazón de la tierra, el cielo está arriba, hacia el norte de toda la creación, y el infierno está en el corazón de la tierra. Le ruego en el nombre del Señor, que acepte a Jesucristo, para que su alma sea librada del infierno. No hay purgatorio, sólo hay el cielo y el infierno. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo, ¿qué es que lo puede hacer? No hay purgatorio, sólo hay libertad en el corazón. Gracias.